Sí, bueno, yo llegué a Ucrania en 1978, casi que antes de cumplir los 18 años. Bueno, ya casi que voy a decir la edad, se me salió. Estudié ruso en Kharkov, que era la antigua capital de Ucrania. Tuve un año viviendo en Kharkov, hice la preparatoria allá y después me fui a Kiev. Y en Kiev cursé toda la carrera de medicina. Y bueno, viví los términos de mi adultez temprana. Amé, tan tanto amé, que tengo una hija nacida en Kiev, pero también amé a ese pueblo. Y tengo entrañables amigas que estudiaron conmigo la carrera. Porque estudié en el Instituto de Medicina de Kiev, donde estábamos pocos estudiantes extranjeros. A diferencia de la Lumbumba, que quedaba en Moscú, donde estudiaban extranjeros y extranjeras. Y había algunos estudiantes rusos o rusas. Entonces, comprenderás que fue una época que me marcó fundamentalmente porque me hice adulta en ese espacio. A pesar de que ya venía con formación política, también me formé políticamente. Porque estudiábamos filosofía también a lo largo de la carrera de medicina. Y conocí la literatura y la historia de ese pueblo. Creo que fue el ensayo histórico más antiguo y más igualitario de una sociedad. Que en la que viví, en la que estudié, en la que comprendí ese sueño que tenemos de una sociedad de iguales. Y por supuesto, toda guerra es dolorosa. Toda guerra es dolorosa, toda guerra es despreciable. Toda guerra debe ser rechazada. Y sobre todo cuando esa guerra lleva como antecedente la muerte de muchos hombres y mujeres. Y detrás de esos hombres y mujeres hay madres, familias dolientes. La Segunda Guerra Mundial dejó cerca de 20 millones de, sobre todo hombres muertos. Víctimas de una guerra que no debió ocurrir. Producto de la discriminación, producto del fascismo. Y conocí la historia de grandes mujeres que levantaron la producción, levantaron la sociedad ante la llegada inclusive de hombres con limitaciones físicas, resultados de la guerra, ante la desaparición de muchos hombres. Y conocí el llamado, la ciudad más verde de Europa que era Kiev. El número, ahorita no preciso, el número de kilómetros de zona verde por habitante la tenía Kiev. Conocí sus calles, las pasé, sus bosques. Y por lo tanto, para mí, responderte no deja de ser un acto doloroso, conmovedor. Pero también tengo la absoluta certeza que volveremos a transitar hacia la paz. Es un reclamo de la humanidad. Estuve en sus salas de ballet, estuve en sus salas de cine, estuve en las librerías, en las bibliotecas. Y que nosotros y nosotras seamos espectadores de esta situación, por su mente es profundamente doloroso. No solo conocí sus hospitales como estudiantes de medicina, sino que además allí nació mi hija. Y recordar todo ese proceso, además de doloroso, me hace tener la determinación absoluta de seguir militando por la paz. Y en consecuencia, hoy en Venezuela, sigo siendo una ferviente militante de la paz, de la no violencia. Y nuestros mejores recuerdos para esas tierras ucranianas, es que encuentre el camino para la paz. Y que esa acción opriosa de la OTAN, esa acción imperial de Estados Unidos, desaloja esas tierras, llamado el granero de Europa, que es sencillamente Ucrania. La Iguana.TV, la verdad hecha tendencia.